Alerta en C5N, asado en olivos y ministerio para Adorni, un ascenso con rango de ministerio para el vocero presidencial. Ezequiel. Así es Dani, porque la Casa Rosada prepara cambios en el organigrama, en la estructura de gobierno, con un ascenso y un premio para Manuel Adorni. Recordemos que hasta ahora el vocero presidencial dependía jerárquicamente de la Secretaría General de la Presidencia de Karina Milei, que a su vez dependía del presidente. Bueno, el premio para Adorni es que va a pasar prácticamente a tener rango de ministro. ¿Por qué? Porque deja de depender de Karina Milei y va a estar directamente a las órdenes del presidente de la nación. No sube en el organigrama de gobierno. ¿Y por qué el gobierno sale a empoderar a Adorni? Bueno, porque Adorni seguramente encabece la boleta de candidatos a diputados nacionales, nada menos que en la ciudad de Buenos Aires, donde la libertad avanza, quiere ganarle la pelea al pro. Bueno, volvemos a la Quinta de Olivos. Lautaro tiene más información sobre esto y probablemente sobre los movimientos, ¿no? Ahí en el lugar. Lauti. Sí, efectivamente. Hoy en Casa Rosada confirmaban este ascenso de Manuel Adorni a rango de ministro, algo que ya había sucedido en dos oportunidades con Eduardo Serenelini. Recordemos que tuvo rango de ministro, después lo degradaron y le volvieron a dar ese rango. Y hoy, por ejemplo, la colega Liliana Franco, de ámbito financiero, me comentaba que es curioso que haya dos con rango de ministro, teniendo en cuenta lo que sucedió con Serenelini y ahora con Manuel Adorni, que claramente es un premio para Manuel Adorni por las buenas relaciones, pero hacía esta aclaración en relación a lo que queda como duplicado en relación al área de comunicación, que en su momento, dicen algunos en Casa Rosada, Eduardo Serenelini fue a reclamarle en persona a Javier Milei que le vuelva a dar el rango de ministro, cuando desde el triángulo de hierro lo habían degradado. Así que hoy temprano también confirmaban este nuevo rol de Adorni, o en realidad este nuevo rango. Lo consulto, por supuesto, también con toda la mesa. ¿Qué hay de cierto en que si eventualmente la candidatura de Adorni llega a buen puerto, que se supone que sí, quien tome su lugar en la vocería sería Lilia Lemoyne? Digo, ¿hay elementos fácticos como para pensar que esto puede tener lugar? Los rumores siempre están, yo no tengo nada confirmado. Ahora, si me permitís un poquito en términos de especulaciones y hasta te diría ya en un modo más de humor, recordemos que cuando Manuel Adorni suspendió la conferencia de prensa, la que fue a sacarse una foto al atril donde da las conferencias, fue la mismísima Lilia Lemoyne que luego lo subió a las redes sociales. Yo no tengo ninguna confirmación en ese sentido. Sí está claro lo que comentaban ahí recién en el piso, más precisamente Sequiel, que hay una intención de que Adorni sea candidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hablaba de que sea candidato a senador, algo que por ahí le molestaba un poco a Mauricio Macri. No se sabe todavía qué es lo que va a hacer el PRO en relación a ese cargo con Mauricio Macri o esa postulación. Pero con relación a la pregunta, yo no tengo confirmado eso todavía. Hay que ver qué es lo que pueda llegar a suceder cuando comience la campaña. Todavía falta. Yo creo que por lo pronto hay un largo camino para Manuel Adorni. Lauti, volviendo a lo que sucede ahí, estábamos con el tema de la llegada de los legisladores, los mozos, el menú, y todo lo que tiene que ver con el encuentro que se va a dar esta noche. ¿Qué movimientos hay ahora? ¿Cuál es la situación? Y también respecto de si hay, no sé si de este lado donde está vos, pero algún tipo de concentración, entendí que la iba a haber. Contanos un poco. Hay una convocatoria a un cacerolazo en contra de lo que va a suceder aquí adentro, que en ese punto está ubicada nuestra compañera Daniela Gianya desde hace unos minutos. Y lo que sucede aquí evidentemente tiene que ver con el ingreso de los mozos. Hace un rato ya ingresaron los mozos. Cuando salía la posibilidad de comunicarme con ustedes anteriormente, alguien rápidamente me escribió y me aclaró que los mozos son de Casa Rosada. Cuando preguntaba si esos mozos tienen que ver con un servicio extra o no, bueno, efectivamente los mozos son de Casa Rosada, las combis son de la Cámara de Diputados, y el postnet lo trae la persona que hace el asado, que de esa manera va a cobrar los 20.000 pesos. Algo para aportar en relación a estos héroes que llama Javier Milei aquí hoy a la Casa de Olivos, a la Quinta de Olivos, esta cantidad que se logró luego del apoyo al veto, que son los 87. Recordemos que cuando se votó la ley bases, el oficialismo había logrado 147, son 60 menos. Y en Casa Rosada, hoy alguien muy importante, este dato seguramente les va a interesar a los dos, cuando consultaban por el presupuesto, ¿cuál es el plan B si el presupuesto se cae, si no se aprueba? Bueno, decían esto, presten atención. Si el presupuesto no se aprueba, justamente ese es el plan B, que el presupuesto no se apruebe, ese es el plan A. Que el presupuesto no se apruebe, es el plan A. Eso es lo que decían hoy en Casa Rosada. Bueno, Lauti, en un ratito volvemos. Claro, personal de Casa Rosada, porque hay gente a la que se llama, cuando hay, recién yo ponía el ejemplo de la visita de algún mandatario, o alguna persona importante para la cual se organiza una cena. Esto no es malo en sí mismo, los gastos que tenga la Quinta de Olivos, perdón, dije la Casa Rosada, sino para qué se utilizan, ¿no? Si es para, bueno, una persona que va a traer inversiones a la República Argentina, o un grupo de legisladores que vota para que no se le incremente la jubilación a los jubilados, ¿no? Me parece que ahí está el foco de la cuestión. Lauti, muchas gracias, mucha información. Desde ahí, en un ratito volvemos a tomar contacto, ¿te parece?